Hola días alumnos, vamos a continuar con un nuevo tema aquí les estoy mostrando dos dibujos para que ustedes se imaginen qué es lo que vamos a tratar hoy día, ¿sí? Muy bien, desastres naturales, ¿no es cierto? Muy bien Entonces vamos a ver el Perú y los peligros naturales que se presentan a cada año, ¿no? o cada momento, cada instante en cualquier momento puede presentarse como por ejemplo los sismos, los terremotos, ¿no? Y aquí sí vemos los huaycos, ¿no? Que eso se presenta cada vez que hay cantidades de lluvias en las partes altas de nuestro Perú, ¿no es cierto? Muy bien Los orígenes de los desastres Los peligros naturales son fenómenos meteorológicos y climáticos extremos asociados por causas naturales debido a la variación del clima, ¿no es cierto? Por ejemplo, los meses de verano el cambio de clima hace más calor Este calor, ¿no? O estos rayos solares que llegan con mayor intensidad al mar pues hace que la evaporación, ¿no? Se forman las nubes y las nubes lleguen al centro del Perú Las grandes regiones de los Andes y ahí llueven en cantidad y fomenten los grandes huaycos ¿Sí? Eso es un origen natural, ¿no? Y fenómenos meteorológicos pues, bueno, pues, ¿no? La misma naturaleza que lo proporciona producto de la lluvia intensa que pueden caer rayos, ¿no? Hay una gran cantidad de lluvias sequías, terremotos, etcétera, etcétera Entonces, los desastres se deben a la existencia de regiones vulnerables una más que otra Por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Vemos personas que viven en los cerros Vemos personas ahí en Vía El Salvador que es todo arenoso hayan construido sus casas Entonces, son zonas vulnerables ¿Por qué? Porque la arena, pues, no aguanta mucho mucho peso Entonces, esto puede derrumbarse y caerse las casas De igual manera, acá en El Salvador y Gancho vemos que las casas están en los cerros Un tambor fuerte como un terremoto Pues, imagínense El ser humano se ha establecido en zonas de alto riesgo Claro que sí, ya vemos La falta de concientización sobre la importancia de la prevención por falta de la sociedad civil ¿No? No hay conciencia ¿Dónde van a desarrollar esto? ¿No? Los peligros naturales climáticos Sequía, fría, jiladas lluvias intensas y huaycos ¿No? Que eso lo vemos en nuestra nación Peligros naturales climáticos Sequías, fría, jiladas lluvias intensas y los huaycos ¿No? La sequía, pues, es la ausencia de lluvia No viene agua No cae lluvia Entonces todo se seca ¿Ya? Así no hay pasto Entonces los animales también se ven afectados Fría, jiladas Lo vemos más en la parte de la sierra En Puno sobre todo ¿No? Cuando ahí estas son Bajan las temperaturas A más de cero grados ¿No? Lluvias intensas Pues, estas lluvias Pues, lo vemos en los meses de verano ¿No? De diciembre, enero, febrero, marzo ¿No? Que ahí, pues, provocan, pues Las grandes inundaciones O provocan los grandes huaycos Los huaycos Que son desplazamientos de piedra y lodo Que van arrasando A través del paso ¿No es cierto? O el deslizamiento Ya, aquí vemos Pues, la sequía Las heladas Las lluvias intensas Y los huaycos Los peligros naturales volcánicos Está presente en las regiones Donde existen volcanes Que se forman debido A la fusión de la corteza oceánica Y que está en actividad O en espera de erupción Durante la erupción Tipo explosivo Rocas y gases Son expulsados Hacia la superficie Donde también arrojan lava Proveniente de la Antemósfera En zonas donde Las placas tectónicas Se separan También existen erupciones Pero de menor intensidad Aquí vemos ¿No? La erupción de un volcán Sobre todo Donde Hay Departamento Que ahí esté Volcanes ¿No? Muy bien Como por ejemplo El Místico ¿No? En Arequipa La prevención Frente a las erupciones Los volcanes Presentan signos de actividad Antes de su erupción Como de emisión de gases A través de sus fumarodas O ciertos movimientos Telúricos Recomendaciones durante la erupción Volcánica ¿Qué se debe de hacer? ¿No es cierto? Cuando se da este proceso Del volcán Tener radio Linterna Manta Documentos Personas Agua Comida Para tres días Y botiquín Conocer las rutas De evacuación Y las zonas De seguridad Evitar hacer caso A los rumores De las personas Cerca de la situación Y conservar la calma Comunicar a las autoridades Cualquier comportamiento Del volcán Y ayudar con la evacuación ¿Cuáles son las recomendaciones Después que haya ocurrido La erupción volcánica? Obedecer a las autoridades De defensa civil Para poder regresar A sus Viviendas Estar alerta En la actividad volcánica Apoyar a las tareas De defensa civil Y en la reconstrucción Revisar el estado De los techos No usar electricidad Ni gas Hasta que se encuentren Fuera de peligro No comer ni beber Nada de que pueda Estar contaminado Con la ceniza Del volcán Los movimientos Sísmicos Ya pues Son productos De choque de placas ¿No? Tienen su origen En la interior De la tierra Produciendo movimientos En la corteza terrestre Los terremotos Son causados Por la repentina Liberación de energía De forma de ondas Las cuales nacen Debido al choque De placas La ruptura De algunas fallas Geológicas Los procesos Volcánicos O pruebas nucleares También hacen que La corteza terrestre Pueda tener vibraciones A mayor intensidad De movimiento Mayor es el impacto De la población ¿Sí? Los terremotos Pueden producir Derrumbes Tsunamis Deprendimiento de roca Destrucción de ciudades Y pérdidas humanas La sismicidad Es la actividad Que se desarrolla En las áreas de fallas Donde se presenta El movimiento Permite reconocer El tipo y la forma Del movimiento De las fallas geológicas La ciencia que estudia Se llama sismología ¿Sí? Ya saben No solo los terremotes Pues producen Las vibraciones De la corteza terrestre ¿No? Puede ser Los prendimientos De rocas ¿Sí? Hacen que también Haya movimientos Origen de los sismos Es la propagación De una onda Que se origina En un sitio Donde el terremoto Se mueve a través De una línea De falla Existen sismos Que no están asociados A la actividad De falla Sino al movimiento De roca A este tipo Según decimos Se le denomina Volcanismo Volcano Tectónico ¿Sí? Aquí está La línea Ondas sísmicas Las primeras ondas Que llegan a la superficie Son las ondas internas Dependiendo La magnitud Del sismo Y profundidad De algunas De estas ondas Pueden ser percibidas Por personas Y los animales ¿Sí? Dependiendo De la profundidad Del sismo Donde se produce ¿Ya? Si es Más Está más cerca La corteza Es mayor El desastre Que va a ocurrir Si está Más alejado Es menor ¿Sí? Muy bien Por eso se dice Epicentro Y hipocentro Los sismos En el Perú Pues desde el tiempo Virreinal Han registrado En el siglo XVII Se produjeron Fuertes sismos Que dieron origen A la devoción Del señor De los minagros En 1746 El 96% De las casas Quedaron destruidas Fue seguido Por un tsunami Que arrasó Con el puerto Del Callao El terremoto De 1868 Destruyó Las principales Ciudades del sur Y un tsunami Arrasó Con el puerto De Arica El terremoto Más devastador Ocurrió En Ancash El 31 de mayo De 1970 La avalancha De nieve Y lodo Dejaron sepultadas La ciudad De Yungay Donde murieron Casi 70 mil Personas En Arequipa El 23 de junio De 2001 Un sismo De 8.4 Afectando Ciudades De esos Ciudades Un tsunami Un tsunami Llegó a las costas 108 109 109 110 111 Y no se olviden De ilustrar El tema Muy bien Espero que se sigan cuidando Nos vemos pronto Chao Y no se olviden Deassociaciones I proteger A Smoke I